¡Hola, hola, bonimis! Aquí con otro video al fin Me demoré porque he tenido una semana bastante ocupada Y de hecho no estoy muy en condiciones de maquillarme Así que haré algo súper relajado que va a ser mostrarles mi colección de labiales En estos momentos estoy usando un labial rojo de... Essence Este, si no me equivoco Más destellos del NYX Cosmetic Medal Color cobre No sé qué colores Speed of the light Que le hace dar esos destellos metálicos Espero que este video les guste Espero que no sea muy largo Que lo disfruten Principalmente van a ver los labiales Porque como ven no estoy muy en condiciones de estar mostrando mi cara De hecho esto pasará por filtros después para estar más decente Y eso, si les gusta, dedito arriba Denle me gusta, compartan, suscríbanse y todas esas cosas que uno siempre está pidiendo Por favor Si tienen un labial favorito que quieran compartir con el mundo Dejenlo en los comentarios Si les gusta algún labial de acá Si les gusta algún labial de acá Déjenlo también en los comentarios Para que así todos conversemos sobre labiales ¿Cuántos les apasionan los labiales? A mí me encantan Y eso, esto va a ser algo así como un tag de labiales Que no se lo he visto a nadie O sea, le vi a Ratolina un video de como hace dos años Pero no me estoy basando en nadie Solamente voy a empezar a hablar de mis labiales Los que tengo y muestrárselos Eso Ya Voy a empezar Por los labiales económicos Para mí los más económicos son los de Sans Los que tengo de Sans son Estos de acá Tengo estos de la línea Metal Shock Y Vibram Shock Que creo que son de la misma línea Este es un verde Que es preciosa Aunque a veces tiende a verse Grisáceo en la En los labios Depende mucho de Cómo lo prepares los labios Y está este Turquesa Que también me encanta Lo mismo Ambos tienen una tendencia Que de repente se vean grisáceos Sobre todo en las fotos Después tengo esto Que es Kiss the Mermaid Que es de una colección muy adorable Que salió que son mágicos Labial azul Pero Cambia, cambia, cambia A un rosita Es más un bálsamo labial Y la verdad es que a mí me encanta Y este Que me lo regaló mi novio Es un bálsamo labial Oh my Oh my cutess Es como la línea Este Se llama Amazing Kiss Es de una ovejita Es retráctil Con esto se gira Y es rosita Suavecito Hidrata Es bien lindo No sé para dónde se guarda Acá Es extraño esto de Cerrarlos y abrirlos A través de la cámara Estos son los labiales Que tengo de Sens En estos momentos Tuve Como comentario Y comentario al peor labial De la misma línea Metal Shock Tuve uno líquido azul Como este azul Pero más metálico Que no me gustó para nada Era Húmedo Así pegote No se secaba nunca Y horrible Así que ya Vamos a la siguiente marca Esto yo los encuentro De gama baja Pero para mi gusto Cumplen súper bien Cuando uno sabe elegir Los labiales de Sens Son impeques Hay de todo Y hay para todos los gustos Por ejemplo Una vez me compré Un lip gloss Que es Que era morado Que el color me gustó mucho Pero se lo regaló Una amiga Porque los lip gloss No van conmigo Me incomoda Por cierto La durabilidad De los labiales Miren Si se fijan Se ven algo Ya me los intenté sacar Con puro papel O sea Con puro Un género de algodón Y no salieron del todo Igual necesitan un producto Para ser sacados Estos principalmente Te van abandonando Pero de forma decente Según yo No así como Oh que horrible Y duran Duran bastante bien De hecho Mientras no comas Algo así como Ultra aceitoso No se te van a salir Tanto Pasando a Veamos Mi labial más rojo Es este Yo tengo muchos rojos Me gustan los rojos Pero este Es el labial más rojo Y que yo amo Este me lo regaló Mi novio Para un cumpleaños Miren 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 ese rojo La textura Es súper suave El pincel Pucha no aprovecho De mostrarlo Es así Súper fácil de usar Y te dura Yo Decidí usarlo Para salir Al buen show Y les juro Que me duró Prácticamente todo el día Sin tener que retocar Yo lo amo Porque es un rojo Intenso 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 Ligeramente oscuro Porque no es un rojo Fuego Tiene un Un subtono frío Diría yo Por así decirlo Si es que es posible En un rojo Pero a mi me encanta Además se seca Y no transfiere No sé si todavía está seco Todavía no está seco No es mate mate Pero no es brillante Pero en verdad No voy a esperar A que seque Porque no quiero Estar No Voy a tener que ir Por un quitar La verdad Es que esta Es mucho más fácil De sacar Con un bifásico Pero No tengo Y no quiero usar aceite Pero como ven Igual sale Con Agua micelar Ya Lo que les decía De esta Es deficiencia En fórmula De healthy lip Velvet finish Ven No es mate Es Les juro Que es un labial Precioso Lo compraron En DBS Igual está dentro De mis labiales Más caros Creo En su presentación Siento que es muy elegante Me encanta De verdad Que este labial Me encanta Labiales de DBS Bueno Ya vieron Que me llegó Esa super caja De DBS Y ahí hay unos tantos labiales Tenemos los básicos Los clásicos Estos son No especifican Pero yo estoy usando Uno de estos En estos momentos Que vieron en la presentación Son Ligeramente satinados Hidratan bien Se sienten cómodos Tenemos este rojo Son muy suavecitos Así Se arrastran Con facilidad Este es como Ligeramente Traslúcido Su fórmula Es bien Cremosita Y este Es un poco Más oscuro Y más denso El color A diferencia De este Este es como Traslúcido Este es como Duro Los colores Son En el orden inverso El último Que usé Es el Flashdance El segundo Que usé Fue El Pink My Lips Y el último Fue El New York Muy nice Me gustan Después Tenemos Este formato Que son Que son Labiales Retractiles Que dicen Longwear Lipstick Labial Larga Duración No sé Nunca los he usado Así como De larga duración Así que no sé Que tanto Duran También son Super suaves De aplicar Cremocitos Este fue El Tono Pierce Daikiri Ahora vamos Con el Tono You Don't Know Read Que es un rojo Ah este rojo Era como un rojo Clarito O sea No tan clarito Pero no tan intenso Como este Se ven similares Pero este Tiene un tono Más Coral Y este Es rojo Y el último Es My name is Margarita Creo que este Era el coral Como se fijan Son retractiles No sé si esto Es coral O es Naranja Creo que es Naranja Considero Que el naranja Es un color Super atrevido Para los labios Porque no es Tan común Y no le queda Bien a todo el mundo Mi gusto Recuerden Son gustos No son Leyes Después tenemos Esta otra Versión Que son Los Sweet Kiss Lipstick Labial Hidratante Con color Este es un rojo También Muy cremosito Este se ve Mucho más Brillante No me di cuenta De que la cámara Me cortó El video Lo último Que grabé Fue sobre Este Después Usé Este Que es Un tono Entre un Coral Y un Nude Que es Este De acá También Es muy Cremocito Ha pasado Un rato Desde que Me apliqué Todos Y podemos Ver que Estos Transfieren Pero se ven Mucho Más Secos Por así Decirlo Estos De acá Que recordemos Que eran Los Labiales Estos Se ven Más Brillantes Que estos Y bueno Estos Que son Hidratantes Nunca No creo Que se vayan A secar En algún Momento Lo último Que tengo Desde Devese Que me lo Compré Hace un Rato Ya De hecho Está dentro De mis Labiales Más Antiguos Y no Sé Si están Todavía Esta Línea Es El Velvet Lipstick Que es un Labial Líquido Mate Que a mi Me gusta Mucho Y me Gusto Por el Color Que es Un Morado Oscuro La Fórmula Igual Es Seca Por lo Que recuerdo De haberla Usado Ahí lo Apliqué Igual A la Mala Porque lo Apliqué Viendo A través De la Cámara Y se Siente Raro Pero Queda Bien Es Igual Es Un Morado Intenso Cuando Te lo Aplicas Bien Queda Bonito Se 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 Tipo Velvet Tipo Terciopelo No es Mate Mate Pero No te Resecan Los labios Es Bien Bonito Y bueno Ese fue El video De hoy Estoy Un poco Desastrosa Espero Que lo Disfruten Que me Comenten Cuáles Son sus Favoritos Si es Que les Gusto Alguno De mi Colección Como Para Decirles Donde Conseguirlo Y Todo Eso Ya Ya se Fue El Efecto Del Cosmic No importa Si tienen Alguna Duda Si quieren Algún Tipo De Video En Especial Pretendo Hacer Pseudo Tutoriales De Mis De Mis Videos De Los Maquillajes Que Tengo Que Hacer Pero Hoy Dian No Tengo GANITAS Y Eso Ninis Muchas Gracias Por Ver Hasta Acá Gracias Por Su Interés Espero Que Comenten Que Les De Me Gusta Si es Que Compartan Que Se Suscriban Que Tengan Muy Bonito Día Bye 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 Bye